...americana de la justa de la construcción y vicepresidenta del sector sanitario. ¿Qué pasa con él? ...el cargo que se le ha conferido como representante de la Cámara Mexicana de Justa de la Construcción en Ciudad Obregón. Como centro de la edad, así, estoy seguro que la sociedad se lo perderá. Felicidades.